Un nuevo Motor Mac aquí en vuestra pantalla. Como cada martes les proponemos lo mejor en contenidos del mundo del motor. Esperamos que puedan disfrutar con nosotros de los próximos 30 minutos a todo Motor Mac. Este programa llega a ustedes por cortesía de Pronto Rótulo. Diseño e imagen gráfica para su producto emotionlunch.com El Hospitality Móvil de Pronto Rótulo. ProntoRótulo.com Acredito que tenemos todo para hacer una buena corrida. Con certeza será una corrida donde la España estará pensando en Fernando Alonso. Pero si no sabemos que podremos ser protagonista en la corrida de Barcelona. Pasión por el deporte. Compleo. Compleo. E Reposso. El Hospitality Móvil. En Australia existe una de las mejores categorías del mundo. La V8 Supercar nos muestra sus primeras pruebas antes de la carrera. La V8 Supercar nos muestra sus primeras pruebas antes de la carrera. La V8 Supercar nos muestra sus primeras pruebas antes de la carrera. La V8 Supercar nos muestra sus primeras pruebas antes de la carrera. La V8 Supercar nos muestra sus primeras pruebas antes de la carrera. La V8 Supercar nos muestra su primeras pruebas antes de la carrera. La V8 Supercar nos muestra sus primeras pruebas antes de la carrera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!